Y ahora vamos a dar comienzo a la entrega de premios del alumnado, tanto del alumnado como del profesorado y para eso le cedo la palabra a mi compañera Marta Balán y Beatriz Sánchez Rodríguez. Buenas tardes. Primero de todo queríamos decir que ha habido muchos de los axéticos por la presentación y que no he echado en todas las mejores condiciones que podría, pero bueno, que ha sido de nuestra mesa, no del auditorio y que hemos hecho lo que hemos podido. Bueno, para que tal, siempre sabéis que vais a librar donde vemos aquí hablando, es imposible, porque como dijo el orientado de un día, somos la magia. Ya que hemos estado medirando los regados, hoy va a ser menos, empezamos el día del primer día del instituto, dando verla, pues en el último día también queríamos darla. Y eso que este año nos lo ha molido mucho. Bueno, no mucho. Después de todos estos años, pues hemos podido ver la virtud de los defectos que hemos tenido de cada uno y bueno, pues hoy queríamos hacer una breve mención a algunos, pero bueno. Bueno, si fuera con nosotros, tendríamos un premio a cada uno, pero no podemos tirarnos a la mitad de la noche porque tenemos una reserva tan grande. Y hemos tenido que elegir los más destacados, aunque yo creo que con el vacilio que nos tenemos en clase ya sabemos cada uno de qué es lo mejor. Pero bueno, vamos a llegar a la noche. Vamos a empezar por el primer premio. Es el premio a que siempre dije que va a sostener, pero a que va a ser la causa de saliente. Tenemos al congada de Sergio Conde, a Valdir Pérez y a Cristina Vázquez. Y la ganadora es... Valdir Pérez. Valdir Pérez. Bueno, el segundo premio va para el rey de las excusas, ya que tantos años en el mundo del instituto nos ha dado tiempo a inventarnos bastantes cosas para salir del paso. Los nominados son Ale Vázquez, David Ramos, Javi Dorado y Gonzalo Murillo. Y el ganador a este premio es David Ramos. ¿Quieres decir la última cosa? ¿Quieres decir la última cosa? ¿Quieres decir la última cosa? Gracias. 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 Vale. Ahora el siguiente premio es al profesor más enrollado y tenemos nominados a Pau, a Charo y a Marina García. Y el ganador es... Y el ganador es... Pau. Aplausos. 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 a los que vengo hoy y a Carlos Monagón. Y el ganador es... Muchas gracias por el premio. Bueno, gracias a Chico, una vacuna a todos, a las familias que vienen. Y nada, estoy súper contento de estar aquí y muy agradecido por el premio. Gracias a todos. Y por último, y no menos que importante, tenemos al profesor que más años nos ha dado, a más, por ejemplo, y tenemos denominados a Baki, a Godoy y a Clara Ríos. Y el premio, a Clara. Clara. Gracias. Bueno, pues, por esto hemos terminado ya los premios. Muchísimas gracias. Y gracias por estar aquí. Aplausos. 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 Gracias.